¿Qué es la canción? 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 Definitivamente nuevas canciones. La música es algo muy importante para mí. Entonces, espero seguir sacando nuevas canciones de diferentes tipos también. Seguirme explorando a través de la música. Y fuera de eso, pues bueno, creo que siempre estoy abierta a nuevas cosas que puedan venir. ¿Qué es la canción? ¿Qué? 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 ¿Qué?